suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones una propia horizontal no obligada a facturar debe generar documentos soporte a personas naturales aunque no tenga autorización de numeración del área entonces este documento de soporte en compras a personas naturales que no facturan lo debe elaborar aquel que si pretende restarse un costo gasto y si el comprador pretende restarse un costo gasto y le está comprando a alguien que no está obligado a facturar entonces es el comprador el que se tiene que poner a elaborar el documento de soporte si es una propia horizontal y no sabemos aquí sé que no está obligada a facturar voy a suponer que es que es una de vivienda y las de vivienda entonces no explotan sus áreas comunes las comerciales o mixtas y explotan la mayoría de las veces sus áreas comunes y el artículo 19 raya 5 el estatuto tributario dice que las que explotan sus áreas comunes es así declaran renta listo y llevan a la ocasión de renta los ingresos de la explotación de áreas comunes y les tienen que enfrentar gastos pero si no están explotando sus áreas comunes pues entonces no llevarían ingresos a la casa de renta no presentarían siquiera la casa de renta una vivienda no contribuyente no declarante entonces ahí si tienen que examinar qué clase copropiedades y declarante de renta y explota es comercial o mixta que si explota sus áreas comunes y está incurriendo costos de gastos con personas que no la facturan pues haga el documento soporte ahora si es una copropiedad de vivienda que no declara renta nunca resta los dos costos pues no está obligada a ponerse a hacer ese documento soporte en compras a los no obligados a facturar a propósito de las copropiedades recuerden el 615 del estatuto tributario y el número 1.5 el concepto de en 563 de mayo 2020 donde se explica que las cuotas de administración no es obligatorio soportarlas en factura de venta lo único que se soporta en factura de venta son las ventas de bien sobre las prestaciones de servicios es un servicio parqueadero si es un servicio de esos de cuando cobran espacios publicitarios por poner publicidad y si obtienen locales propios y los arriendan pero la simple cuota de administración no es obligatorio estar haciendo facturantes y que no se desgasten haciendo eso con facturación electrónica porque la simple cuota de administración no se factura solamente lo que sea venta de bienes o prestación de servicios la dirección no es obligatorio de aplicar a la planta de una planta de dentro de la planta de